5 mil millones de euros mientras que la iglesia católica sufría una sangría de prelados los legionarios de cristo llegaban a ordenar sacerdotes de forma masiva hasta 60 de una sola vez Marcial Maciel era un genial seductor un genial impostor sabía vender su imagen y comunicar lo que la gente quería ver, oír y sentir los miembros veneraban a Maciel como a un santo en vida